¡Suscríbete! No soporta su nombre No soporta su nombre Nombre que es sobre todo nombre Bude que le fue dado al hijo del hombre Y aquella espera ha sido larga Prepárate para la descarga El manifestado se descarga Levanta tu puño El manifestado se descarga El manifestado se descarga El manifestado se descarga Es que yo caminaba Ciego y muy solo Y mi pensamiento Bañado al lodo Por más que quería En serio, yo quería Pero no podía quitar mi mala vida Why? Por eso yo Can you see me frame A distance, aida With a bit of power Beautiful power Something inside me Want the bottle Que si libre, sin pena Y no tengo dolor No tengo dolor Que si libre, alegre El camino en amor Camino en amor Got the power, the rhythm Lighting you glow Living my life I don't really wanna go back Levanta tu puño Come on, come on, come on Levanta tu puño Come on, come on, yeah Levanta tu puño El manifestado se descarga El manifestado se descarga El manifestado se descarga Levanta tu puño Come on, come on, yeah El manifestado se descarga Cuya, cuya, cuya El manifestado se descarga Ay, ay, ay Levanta tu puño Freedom, freedom, freedom Freedom, freedom, freedom Freedom, freedom, freedom Freedom, freedom, freedom Ha, ha, ha Come on ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!